Bienvenidos a navajasycuchillos.com. Tenemos en esta ocasión la presentación del cuchillo conmemorativo para celebrar los 40 años de esta marca sueca de alta gama, Falkniven, en el negocio. Aquí dice, celebrando el 40 aniversario. Falkniven en acero Elmax. Como ustedes saben, el acero Elmax es un acero inoxidable sueco de metalurgia de polvo de última generación con una gran dureza, una gran resistencia al desgaste y una gran retención de filo. Este es el modelo tradicional de Falkniven que ha existido desde 1987 y que utiliza la fuerza. Aérea sueca, nada más que ahora lo sacaron en acero Elmax por primera vez. Y bueno, viene con su funda. A mí me encantan estas fundas que sacó Falkniven con la serie X. Estas fundas son ligeritas, son bonitas. Están hechas de Zytel, es un compuesto plástico nylon. Combinan nylon con fibra de vidrio y es como un plástico, pero muy, muy resistente, muy durable, muy ligerito. Y pues seguramente conocen el nuevo sistema de bloqueo de estas fundas en las que uno dobla esta. Así queda el cuchillo completamente fijo e inamovible. No hay manera de que se salga de ahí. Y de esta manera, jala uno hacia acá y sale el cuchillo. Cuchillo ligero, práctico, fuerte, una hoja con un grosor de 5 milímetros, con filo convexo, que la verdad estos cuchillos vienen con un filo que da miedo. Cortan como demonios. Y bueno, aquí ya conocen ustedes el thermorum, que es un tipo de caucho sintético muy, muy durable. Y es bastante cómodo. Repito, es el cuchillo de supervivencia de la Fuerza Aérea Sueca desde el año 1987. Y viene con su caja de presentación. Y viene con... Aquí está la caja de presentación. Y además viene con una piedra de afilar DC4, que ya conocen seguramente, con un lado en diamante y con un lado en cerámica. Así viene el paquete de este cuchillo de aniversario. Y con una pequeña tarjeta, que habla sobre la empresa Fine Even, sobre el cuchillo, y firmado por el fundador Peter. Aquí lo tenemos. F1 Aniv, en acero Elmax. Disponible en navajasycuchillos.com Muchas gracias. Gracias.